Si creo que ahí me vio Que buen tiraco Nos encontramos Te regreso al canal en el dia de hoy Estamos de regreso a Fortnite Pero estamos en el modo de este playground Que es un poco de practica Y la razón por la que lo traigo es porque Sé que hay muchas personas que me han comentado Yo amo como mejoro tal cosa Yo amo como arreglo tal cosa Lo otro, lo otro, lo otro Y es que Aunque parezca una estupidez Este modo es muy divertido Porque simplemente te permite Practicar Y te permite Practicar construcciones, disparos Yo creo que es muy bueno eso El hecho de que De que puedas ver las construcciones Y practicar más que otra cosa Entonces es un modo práctica Full práctica O sea que simplemente Está hecho para que tú practiques un poco Hay muchas personas que me han dicho que Me gusta el juego Pero no puedo jugar mucho Porque me matan O nunca progresan las partidas Porque me matan rápido Y a mi me pasa mucho Y una de las cosas que estaba haciendo Para mejorar un poquito Era que estaba forzándome Estaba forzándose un poquitito A jugar más partidas Y más partidas Y me aburría Por la sencilla razón De que no podía Ganar la partida Porque Yo iba a dispararle a alguien Por ejemplo Alguien que estaba allí Y yo la apuntaba Y la persona decía Pup, 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 pup Y llegaba el techo Y antes de que yo pudiera hacer algo Ya estaba en 300 pies de alto Y es algo frustrante Que estaba pasando Y lo que hice fue Pues me decidí a mi mismo A practicar un poco Y dije Voy a jugar un par de partidas al día Aunque no gane Simplemente para practicar un poco Y si tengo suerte Y no tengo lag Como me acaba de pasar ahí Pues van a aparecerme cositas Por cierto En este modo Los retos no se pueden hacer Simplemente un modo práctica Así que No puedes hacer Ningún tipo de reto Que tengas pendiente Ni nada por el estilo Pero bueno Es un modo práctica Muy 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 sencillo O sea Lo único que cambia Es que hay más loot Hay llamas y todo eso Así que Eso lo hace bastante más fácil Vamos a coger esto Voy a coger los C4 Por la sencilla razón De que me gustaría Hacer un par de pruebitas Con unas cosillas Así que Vamos allá Simplemente quería mostrar esto El video Va a durar lo de siempre Vamos a ir Aquí a Dusty Que yo no lo he podido explorar bien Yo simplemente jugué un poquito Y nunca exploré demasiado Eso Me dieron 400 de ladrillos No sé por qué Por eso El material que puedes lootear es un montón Mira Tengo 400 y pico de madera Así que podemos hacer Podemos construir para todos lados ¿Cómo van a hacer cuando alguien Cuando se encuentre con alguien Y le esté disparando? Ustedes hacen la táctica del yomo ¿Cómo es la táctica del yomo? Usted separa quitecito Usted presiona Su menú de construcción Y usted lo que hace Empieza a hacer así Mover la cámara para todos lados Así, así, así Y mueve esto Mueve esto Y no podemos editar esto ¿Puedo salir? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me quedé encerrado? Ah, no puedo salir por aquí Y en un segundo Se hacen esta cosa Horrible Y ya el que está jugando Contra usted Va a decir ¿What the fuck? Es un pro constructor Me voy de aquí Sale por aquí Y le disparan La técnica del yomo loco Sí señor Es muy buena Nano Es una estupidez Pero quería Quería traer esto Porque es un modo Que no se está dando Mucha importancia Yo pienso que este modo Debería estar siempre Debería estar siempre Y debería poderse jugar Con amigos también ¿Por qué? Porque simplemente Y debería tener NPCs Yo sé que es un poco difícil Tener NPCs Pero por lo menos Que tenga zombies O algo así Para que valga la pena Un poquito ¿No? Porque Es cierto que está un poco aburrido Ahora mismo Porque pues No tiene nada No tiene Llamita Importante Recuerden que ahora Pueden romper Las llamas Antes no se podía O bueno Desde un tiempito para acá No voy a poner eso No voy a poner eso Porque no lo necesito Yo nunca me he metido En este edificio A ver ¿Qué hay por aquí? Cofrecillos Ah sí Sí Me había metido Este Este es el que digo Que no me gusta para nada Aquí yo no vengo Yo normalmente No me tiro por esta zona Yo normalmente Me suelo tirar Por otra zona Vamos a coger esto Y nada Voy a dejar esto aquí Voy a grabar una partidita Jugando Nada Un squad o algo así Para completar el video Para que se quede más Simplemente quería mostrarles El modo Cómo funcionaba Y todo eso Y decirles Que espero que les esté gustando Lo que estoy trayendo al canal Y todo el contenido Ha sido muy buenos conmigo Así que últimamente Voy a traer más Y más Y más Y más Y esperen directito pronto Así que nada Vamos a la otra partida Y bueno chicos Ya estamos aquí De regreso Para terminar este video Vamos a ver si podemos jugar Una partida Mi objetivo no es ganar La partida Mi objetivo es ir a matar Así que Esperen un poquito de suerte Matarme uno que otro Y si todo sale bien Me acabo de tirar demasiado mal A ver aquí Compañero 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 Uy esto no es el fiel Bueno Yo hago esto siempre Siempre que juego Para mí ya es religión Yo presto por cierto Mirá en el cielo Como está ya Cuando se rompa Veremos que estamos atrapados En los teletubbies Y que somos Esclavos O algo así No sé Así que me voy a tirar Por aquí Por salty Y a tirarme Quizás no por salty Vamos a ver Vamos a ver cuánta gente Se tira por aquí Y si no yo creo que Me voy a tirar por Me voy a tirar aquí Me voy a tirar aquí Ya que sea lo que Dios quiera Vamos a ver si cae alguien Conmigo aquí en la casa Si no Me tiro para otro lado Tío Bajo por aquí Y me voy para la casa Normalmente puedo jugar aquí Por la sencilla razón De que mucha gente Van como 10 personas para allá Así que lo mejor que puedo hacer Es Evitar eso Eso van a pelear ahí Por las cosas Mientras yo cojo Este cofresillo Y me voy Tranquilito Para mi casa Así que Tenemos de todo un poquito No te caigas Bien Me gusta ¿Siguen disparándome a mí? No Están disparándose entre ellos Perfecto Sigan ahí Sigan ahí disparándose A ver si alguien de estos baja Uy ¿Verdad? Muy bien Inventario Vamos a ponernos Este por aquí Esto por aquí Y esto aquí Y ver si baja alguien De la montaña Normalmente la gente Que juega ahí En la montaña Suelen tirarse Bastante rápido Hacia acá Es una buena zona de loot Siempre hay buen loot Para esta zona Así que No me extrañaría Que se lanzaron Estamos en zona Así que Mejor todavía Hay que tener cuidado Definitivamente Hay que tener mucho cuidado Se pueden tirar por ahí Muy rápidamente Así que no queremos eso Pero me gustaría Me gustaría subir hasta allá Ver si puedo pillar a alguien Un poco desprevenido Siempre es buena idea Pillar a alguien O sea Siempre es muy buena idea Intentar pillar a alguien A ver En serio me quedé sin materiales aquí Soy el más tonto Del planeta Tierra Dime por favor Que llegue Si llegue Llegué 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 No Puto lagazo Loco What the fuck En serio Me di ese lag En ese momento Justo en ese momento No me puedes dar después Me tienes que dar justo ahí Ahí estamos Está ahí todavía Salió por allá ¿En serio? ¿Hola? ¿No me has visto? ¿No me has visto, loco? Sí, creo que ahí me vio Qué buen tiraco Loco Surprime It's a me It's a me El choconero El choconero Mágico It's a me Qué buena esa, loco Loj 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 Muerte ya, loco What the fuck En serio Es inmortal El loco ese Uh, el arma nueva ¿En serio? Quiero probarla No sé si valga la pena Pero la quiero probar Vamos a corrernos un poquito Y nos vamos a alguna ciudad A buscar el apleito Porque no No quiero tampoco Extender la partida demasiado Dime por favor Que te puedo pegar un tiro Uff No sé si te la pego No, vamos a por él Vamos a por él Definitivamente Uff Te la voy a pegar O sea, como sigas buscando pleito Te la vas a llevar Puestecilla No me ve Fallé No sé cuánto estoy fallando Quiero ver si te queda quieto A ver cuánto estoy fallando Lo veo Estoy dando Estoy dando en la zona que es Ya está No sé qué estaba haciendo Sinceramente 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 No sé qué estaba haciendo Sumo que es que no tenía No, no Si tenía arma Si tenía hambre Si tenía What the foggy Porque me Ni puta idea Bueno Buenas, buenas Buenas A ver por aquí ¿Qué tenía por aquí el señor? No 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me va a matar Es mucho mejor que yo Pero bueno No está mal Es una buena partida Estas rapiditas De 5 minutitos Que vale la pena Quedamos 35 No está mal Matamos a 3 personas No está nada mal Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gusta Vender like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!